Gracias a todos los presentes, dirigentes, socios del club, gente del público, los padres, nuestro presidente de Asociación Santa Fecina y también integrantes del consejo. Gracias a todos los chicos que están presentes y por supuesto, muchas gracias a las chicas que nos están visitando toda la semana, que nos hicieron relegar bastante, pero salió todo bien, creo yo. Así que, no, la verdad que se portaron muy bien, muy bueno. Uno que tiene experiencia de larga data de traer selecciones y preselecciones nacionales de diferentes edades, la verdad que fueron un ejemplo, un ejemplo a seguir, el comportamiento, obedecer horarios, respetar a todo el personal y a todo el mundo que estaba dando vueltas por acá, a las chicas, a los técnicos. No vimos una sola cosa fuera de lugar. Así que, para los que estamos en la organización, los que estamos en el vole, en el deporte, es un orgullo tener este tremendo futuro de tremendas jugadoras aquí, presente, y toda la semana, ¿no? Entonces, bueno, espero que termine esta noche el partido de la mejor forma. Mañana, la última práctica, no hagan renegar a los técnicos, todo de 10, y tampoco a la gente de la cocina, porque realmente es un esfuerzo titánico el que hicieron la gente que cocinó para ustedes. Que es una parte importantísima en todo esto. Igual que la gente que atendió allá en la parte de dormitorios. Entonces, bueno, nos hubiera agotado, por supuesto, un poquito, que sea más extensa la visita. 10 días, 15 días, 15 días. Pero, bueno, no se puede porque ya las clases y los clubes las necesitan. Así que, bueno, llévense de aquí el mejor recuerdo de San Carlos, aunque muchos no conocieron, no las dejaron ni salir a respirar. Pero, bueno, lo poco que conocieron es, llévense ese recuerdo del club y de San Carlos. Y también denle un saludo muy grande a todos los integrantes de su institución, tanto a los técnicos como a los dirigentes y a los padres, por tener semejantes deportistas en plena preparación y con este objetivo grande que es este campeonato internacional de premios enores que se va a disfrutar este año. Así que, bueno, espero también, por otro lado, que tengan mucha suerte todas. Sabemos que no quedan las 21, ni quedan todas las que ya pasaron. Quedan solamente 12 para el torneo. Bueno, les falta mucho tiempo por pelearla. Así que adelante, fuerza, y que tengan, repito, la mejor de la suerte. Gracias. Gracias.